¡Hey! ¿Qué tal flacos? ¿Cómo están? Espero estén excelentes, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Taller de Ideas. El día de hoy lo que traemos es el unboxing y una pequeña reseña acerca de este router de la marca Milwaukee, así que si te interesa quédate hasta el final del video. Lo primero que hay que hacer es destapar la caja. Y bueno, esto es todo lo que incluye el router o todo lo que venía en la caja. Tenemos manual y garantía. Tenemos estas dos llaves que son para apretar y aflojar el cole. Esta otra llave en forma de T, que más adelante les voy a explicar cuál es su función. Muy interesante, por cierto. Y el router en sí, la herramienta principal. Algo interesante que yo investigué antes de comprar este router es que solamente incluye el colet de media pulgada. También va a trabajar con brocas o fresas de un cuarto, pero no lo incluye. Entonces me previne y cuando compré este router también tuve que comprar el colet de un cuarto. La verdad, el precio de este colet para mí se hizo realmente excesivo. 938 pesos. El precio de este router a mí me costó alrededor de 6500 pesos, que son 320 y tantos dólares. Bueno, otra cosa importante a destacar es que este router no incluye ninguna broca o ninguna fresa de inicio o que venga incluida. Entonces tenemos que prevenir esta situación si compramos el router e inmediatamente queremos iniciar a trabajar. Ya saben, lo recomendable siempre es combinar una buena herramienta con buenos accesorios o buenas brocas. En este caso yo compré estas dos de la marca Freo. Pero bueno, esto es independiente a lo del router. Como les digo, solamente las compré para que podamos iniciar a trabajar. Otro dato importante que me gustaría resaltar es que no incluye una guía lateral. Al menos para mí una guía lateral es muy importante, es muy indispensable para trabajar o para hacer trabajos con router. Si tiene las entradas, pero no lo incluye. Pero bueno, ya hablamos mucho de lo que no incluye. Ahora vamos a hablar de los beneficios de comprar este router. O al menos lo que yo creo que es bueno, por lo cual me incliné a comprar este modelo de router. Motor de 3.5 caballos de fuerza. Este es de los routers más potentes que hay en el mercado de cualquier marca. Para ajustar la altura o la profundidad, solamente tenemos que aflojar aquí. Y de esta perilla vamos a hacer los ajustes. Aquí como pueden ver, el motor o el router está subiendo. Y a favor de las manecillas del reloj empieza a bajar. Esto para mí es bastante bueno, pero se pone mejor porque este router es ideal para colocarlo y hacer una mesa de router. Aquí nos lo muestra la figura en la caja. Y suponiendo que nosotros ya tenemos el router en la mesa, aquí es donde entra esta llave T, que va a entrar de esta manera. Aquí tiene una goma, me imagino que para que no se meta la tierra. Esto para mí está buenísimo. Voy a meter la llave. Ya que encastró, giro, giro, giro. Y como pueden ver, la base empieza a elevarse. Esto quiere decir que estamos bajando la altura de la broca que vamos a tener. Voy a colocar una broca para que esto se entienda mejor. Retiro toda la base para que me sea más cómodo. Y aquí es donde entran estas dos llaves, ya que este router no trae botón de traba. Ahí está. Vuelvo a colocar la base. Y ahora sí vamos a mostrar cómo trabaja con la llave. Importante mencionar que esto tiene que estar liberado, porque si no, esto no va a subir o bajar. No. Entonces lo libero. Y ahora sí vamos con el ajuste. Sube. Y bajan. Y ahí está. Ya por último mencionar que mientras empiezo a hacer el ajuste con la llave, esta perilla también va rodando o también se va girando. Ahí está. Pero bueno, esto es un punto a favor muy fuerte, ya que voy a ocupar este router para hacer una mesa de router. Otro punto importante es que cuenta con velocidad variable. Vamos a ir desde 10.000 hasta 22.000 revoluciones. Y precisamente aquí en esta tabla nos marca en qué velocidad tenemos que colocar el router para las revoluciones que necesitemos. La velocidad se cambia aquí. Tenemos del 1 hasta el 7. 1 es 10.000 revoluciones por minuto y 7 es 22.000. Otro punto a favor del router son estas grandes asas que nos van a dar mayor control sobre el router. A pesar de que es bastante pesado, esto para mí se me hace muy cómodo a primera vista. Ahora, otro punto importante a tomar en cuenta es que nos menciona que tiene un circuito de velocidad constante que mantiene la potencia bajo condiciones de mucha carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el router no se va a debilitar a la hora que estemos entrando en el material porque una cosa son las revoluciones y otra es que cuando entremos al material esto vaya a perder fuerza y aquí nos menciona que este no lo va a hacer. Se va a mantener con una velocidad constante y no va a perder la potencia. Pero bueno, ya hablamos bastante, ya vimos mucha teoría. Vamos a la práctica que es lo que nos interesa a todos. Vamos a hacer algunas pruebas en diferentes materiales. Aquí tengo algunos materiales con los que vamos a hacer las pruebas. MDF natural, MDF con melamina, aglomerado con melamina, triplay y un tablón de madera de pino. Pero antes de iniciar con las pruebas, sí me gustaría comentar que obviamente esto pues es un parámetro muy sencillo. Los invito a estar atentos al canal ya que voy a estar trabajando con otro tipo de materiales próximamente y que mejor que con este router. Pero ahora sí, dicho esto, vamos con las pruebas. MDF de 15 milímetros con melamina. MDF natural de 15 milímetros. Aglomerado con melamina de 18 milímetros. Triplay de 15 milímetros. Y tablón de pino de 4 centímetros y medio. MDF natural de 4 centímetros y medio. MDF natural de 30 milímetros. MDF natural de 4 centímetros y medio. Y ya está. Y ahí están las pruebas. Esto es realmente sorprendente. Y bueno, vamos a las conclusiones finales. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Este fue el video acerca del router de la marca Milwaukee. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que pueda ser de utilidad para ustedes. Si me preguntan si lo recomiendo, la verdad es que sí. Como pudieron ver, pues bastante poderoso el router. Es un equipo de 3 caballos y medio de fuerza. Entonces, si lo que estás buscando es poder, la verdad este router súper recomendado. Lo que sí realmente no me gustó para nada es que no incluye el colet de un cuarto. Y lo que vale. Entonces, pues si pudiera haber alguna mejora ahí, pues yo incluiría este colet ya que es muy necesario. Espero que este video les haya gustado y que haya sido de utilidad para ustedes. Y si fue así, te puedes suscribir aquí en el botoncito que dice Taller de Ideas. Es bastante sencillo y además es gratis si no te quieres perder de los próximos videos. Ya que estaremos haciendo una mesa de router con este router. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones para todos. Gracias.